Y más adelante, los detalles del pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Al regreso de la pausa, no se pierda los detalles del pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos. Martes ya estamos iniciando esta semana laboral. Y bueno, en este momento tenemos actividad importante en el territorio nacional. Sin embargo, en este momento quisimos mostrarles en tiempo real la imagen de satélite, lo que está ocurriendo en este momento en el territorio nacional y así mismo en los Estados Unidos. En la Unión Americana se están registrando bastantes sistemas frontales mismos, que son los que posiblemente lleguen a estar avanzando hacia nuestro país en el transcurso de estos próximos días. Vamos a comenzar con un sistema frontal que en este momento ya avanzó por el Golfo de México. Este frente frío que ya atravesó la Florida se encuentra a 2,432 kilómetros de distancia del puerto de Tampico. Sin embargo, tenemos otro sistema frontal que según el Servicio Meteorológico Nacional, posiblemente para este fin de semana ya esté ingresando a la República Mexicana. Es este frente frío que vamos a señalar en este momento, el cual se localiza aproximadamente a 2,308 kilómetros de el puerto de Tampico. Obviamente está mucho más cercano de la zona fronteriza de nuestro país. Cabe resaltar que tenemos una alta presión que en este momento se encuentra afectando la porción norte y noroeste de la República Mexicana. Este sistema de alta presión es el que estará ocasionando que se registren temperaturas relativamente cálidas, sobre todo en el transcurso de la tarde. Y asimismo esperamos condiciones un poco más favorables hacia nuestra zona. Les voy a mostrar otro sistema frontal que posiblemente llegue a estar afectando a partir de este próximo lunes o martes el noroeste de nuestro país. Será posiblemente el sistema frontal número 10 u 11 de la temporada mismo, que en este momento se encuentra a 3,258 kilómetros de distancia de nuestro país. Como les comentaba, este mapa es en tiempo real, así es como se están registrando las condiciones en este momento con los sistemas frontales, con las altas presiones y bueno, pues también referente a sistemas como esta baja presión, que en este momento es la que está generando la presencia de algunas lluvias. Aquí en el puerto de Tampico ya la probabilidad de precipitación se va a estar registrando cada vez menor. Si recuerdan, el día de ayer tuvimos la presencia de algunas lluvias, misma condición que se estaba pronosticando en el transcurso de la noche. Se registraron algunas lluvias de carácter aislado, pero ya en el transcurso de estos próximos días, la probabilidad de lluvia en nuestra zona se va a estar registrando solamente de un 10 a un 20% y vamos a continuar ahora sí con un poco más de calor principalmente por la tarde. Vamos a ver las condiciones actuales aquí en el puerto de Tampico. Tenemos una temperatura de 27 grados, sensación térmica que se reporta en 30 grados centígrados, humedad relativa del 68%, punto de rocío 21 grados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en esta zona en este momento se reporta del non-noreste a una velocidad de 18 kilómetros por hora y tenemos una presión atmosférica alta, ya no tan alta como el día de ayer que se estaba presentando en 1023 milibares. En este momento es de 1017, sin embargo, bueno, todos ustedes lo saben que la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Recuerden que tenemos sistemas de alta presión en el transcurso de estos próximos dos o tres días. Lo más probable es que sigamos registrando presión atmosférica alta para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver las condiciones de en cuanto al clima se refiere aquí de nuestra zona. Les adelanto un poquito el pronóstico para estos próximos tres días. Como les comentaba, baja probabilidad de precipitación y temperaturas máximas oscilando entre 28 y 29 grados centígrados. Eso ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez. Y por supuesto agradezco el patrocinio y mi vestuario de Circus Boutique. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo, una temperatura sumamente agradable, 24 grados. En Ciudad Victoria se reportan 26, Mante con 28. En la zona sur de nuestro estado continuamos con 27 grados. Reinos y Matamoros hasta el momento 28 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Esperamos muy baja probabilidad de precipitación. Será solamente de un 10%. El día de mañana una máxima por la tarde, 29 grados. La mínima será de 21. Jueves y viernes, 29 grados. Se mantiene la máxima y también la mínima en 21 grados centígrados. Y una condición de cielo parcialmente soleado. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelyn Jiménez. Excelente tarde para todos ustedes. Hasta luego.